Bien señores, la Asociación Panameña de Oficiales de Marina tiene una queja que es preocupante y es que apenas el 1% de los colaboradores de mar son panameños. ¿Cómo le parece a usted? Está con nosotros el Capitán Luis Fruto, también Tulia Tapia. Nos acompañan esta mañana para comentarnos qué es lo que está ocurriendo y la situación que están viviendo. Bienvenidos. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad. La problemática es bastante grande. Nosotros tenemos el mayor registro del mundo, 8.200 barcos, y en esos 8.200 barcos ni el 1% es mano de obra panameña. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque nosotros, las autoridades, no les significamos dinero. Las grandes firmas de abogados maritimistas, solamente les interesa el registro de buques, la venta de licencias, más no les interesa la mano de obra panameña, conseguirnos trabajo y demás. Además, se habla de la autoridad marítima, su eslogan, 100 años de registro, uniendo mares, buques y personas. Este año tuvo su conmemoración en oratoria y todo. Este viernes, 15 de diciembre, se cumplen los 100 años de registro. 100 años de abandono, en la cual la mano de obra panameña, que es mano cualificada, trabajadora, que trabajamos en los demás registros del mundo, no tenemos ahorita mismo plazas laborales. Los cadetes de la Universidad Marítima de Panamá, la Universidad Columbus University, cada año ingresan aproximadamente, en ambas casas de estudio, 200 estudiantes, los cuales, que para hacer sus prácticas, no tienen... ¿Tampoco tienen dónde hacer las prácticas? No. Lo que es navegación internacional, ya que el cadete panameño tiene que hacer un año de prácticas a bordo de un buque. Seis meses pueden hacerlo en aguas nacionales, pero las otras seis tienen que hacerlos en buques internacionales. ¿Podrían estimar a ustedes cuántos colaboradores están desempleados o cuántas personas están desempleadas actualmente de este gremio? Aproximadamente, entre gente de mar, que somos marinos, oficiales y cadetes, un promedio de 600 personas. ¿Y empleados actualmente? En barco de bandera panameña no llegaríamos ni a 100. Queremos escuchar también al capitán Luis Capia, porque verdaderamente lo que ustedes están reportando es preocupante. ¿Qué funciones, por ejemplo, ejecutarían las personas que en este momento no están empleadas? ¿Quiénes están buscando trabajo actualmente? Bueno, la mayoría de personas graduadas pertenecen... están trabajando en el canal de Panamá. Es muy preocupante de que para Panamá, siendo el mayor abanderamiento de buques, nada más se interese en abanderar barcos. Cuando ponemos el ejemplo Filipinas, el mayor producto interno bruto de entrada al país, es la mano de obra de los filipinos que entra a Filipinas. Nosotros, nada más a los abogados maritimistas, como son los que dirigen la autoridad marítima, lo único que les interesa es abanderar barcos, no la mano de obra panameña. Entonces, nosotros de suma preocupación esto, porque lo que debemos atraer es mano de obra y disminuir el desempleo. 8.200 barcos nos significa más de 300.000 plazas de empleo. Ahora, Capitán, en los acuerdos, en estas nuevas relaciones con China, se les ha prometido poner a trabajar a chinos. Qué incongruente esto, sabiendo que apenas el 1% de la mano de obra es panameña. Entonces, ¿cómo estamos ofreciendo plazas y no empleamos a los nacionales? Correcto. En la reciente visita del presidente a China, el administrador de la autoridad marítima propuso emplear chinos en barcos de bandera panameña. ¿Y qué pasa con los panameños? ¿Cómo se sintieron ustedes cuando escucharon esto? Es por eso que nosotros mañana haremos una rueda de prensa, estamos haciendo una campaña, porque además de ser parte del problema, queremos ser parte de la solución. Desde el 2013, la Asociación Panameña de Oficiales de Marina ha creado una ley de incentivos a los armadores, que son los dueños de barcos, para que embarquen panameños, gente de mar, oficiales, cadetes marinos, y se les creen incentivos para que ellos embarquen esta gente. Entonces, nosotros no vemos cómo el registro o la autoridad marítima nos tome en serio, no solamente nada más para banderar barcos, sino que seamos un proyecto de Estado para que esto sea fuentes de trabajo y fuentes de ingresos también para el Estado. Si nos damos cuenta de que en Panamá genera 70 millones de dólares anuales por los registros, los abogados maritimistas cobran hasta el doble o el triple de estos ingresos. ¿Y la autoridad marítima qué papel juega aquí? No hace ningún papel, y ya les digo, nosotros como Asociación Panameña ya hemos creado un proyecto de una resolución para que se crean incentivos, y nos tienen de gobierno en gobierno desde el 2013, como que si dicen buen panameño en el carrito, para que no les interesa. Para finalizar, Tulia, ¿usted puede dar fe de que no es cuestión de que la mano de obra local no está preparada? ¿Hay buenos frutos de esta educación panameña respecto a temas marítimos? ¿No es cuestión de que no tienen la capacidad de estar? Sí, por ejemplo, yo soy capitán, es difícil para una mujer y yo he llegado a ser capitán. He trabajado en plataformas, o sea, he trabajado en barcos que suministran a las plataformas en Brasil. Nuestra mano de obra está en Bahrein, está en todas partes del mundo, y cada vez que las empresas nos contratan dicen la mano de obra es buena, y seguimos trabajando en ella. Entonces, no entiendo si el mundo, si cabe un, hay un gran problema, nosotros somos un registro abierto, en este puede abanderar cualquier buque, pero somos el único registro abierto que no saben que hay gente de mar, no se nos hace publicidad, la publicidad es propia. El panameño embarca más panameño, yo me llevo a alguien y así nos vamos llevando unos a los otros, porque somos mano de obra cualificada. Nosotros no solamente estudiamos nuestra carrera, tenemos que ir a otras partes del mundo a tomar cursos, a aprender otros idiomas para ejercer alrededor del mundo. Bueno, atención señores, porque la cifra es preocupante. ¿Qué hay que celebrar en estos 100 años si la mano de obra apenas comprende un 1%? Esto verdaderamente es preocupante. Les agradecemos estar aquí con nosotros haciendo esta denuncia. Gracias. 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 Gracias.